Uno de los puntos que siempre nos preguntamos a la hora de hablar de alta disponibilidad es ¿Qué pensamos cuando hablamos de alta disponibilidad? Y resulta que mucha gente tiene muchas ideas diferentes acerca de qué es alta disponibilidad o de qué estamos hablando cuando nos referimos a ella. Mucha gente cree, por ejemplo, lo primero que piensan es en servidores. En lo normal, piensan en mainframes, piensan en máquinas enormes. Otras personas, por ejemplo, piensan en granjas de servidores y últimamente como todo es green, ahora piensan en servidores que son verdes y están alados de latitas. Están en el mar. Y otras personas, a lo mejor pensamos en diagramas y nos ponemos a imaginar, a distribuir cargas y a pensar, ok, tengo un servidor aquí, otro servidor acá y voy a tener un balanceador y a través de él voy a distribuir la carga, voy a tener dos bases de datos, yo solo voy a tener una, en fin. Empezamos a pensar en diagramas. Entonces, cada quien piensa en alta disponibilidad de una manera distinta, pero en realidad al final estamos hablando de lo mismo. El problema es que muchas veces cuando hablamos de alta disponibilidad se nos olvida una cosa. Ya hablamos de servidores, ya hablamos de la distribución de los servidores, pero generalmente nos olvidamos de esta parte, que es la parte del código. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, pero qué tanto tengo que aprender o qué tanto tengo que modificar mi código para tener alta disponibilidad si lo único que tengo que hacer es poner un montón de servidores extras, ¿no? Y pues no, resulta que no, que a la hora de que estamos trabajando con alta demanda, pues sí nos importa la forma en la que está escrita el código. Y bueno, ahí es donde viene la pregunta, ¿PHP es realmente la herramienta para aplicaciones de alta disponibilidad? Y esa es como que la clave para la charla. Y entonces nos preguntamos respecto de las herramientas y decimos, bueno, en el mundo tenemos herramientas para cada cosa, ¿no? En la jardinería tenemos herramientas como estas, en el mundo de la construcción tenemos herramientas como estas otras, y finalmente todas, cada quien o cada persona cuando está en una obra, por ejemplo, en el caso de la imagen, utiliza herramientas diferentes, pero en base a lo que va a hacer, ¿no? Un carpintero utiliza las suyas, un electricista utiliza las de él, y así cada persona dependiendo del área o cada equipo de trabajo va utilizando sus herramientas de acuerdo a lo que necesita. La pregunta es, ¿por qué algunas personas no ven así la tecnología y se aferran a utilizar una herramienta como si fuera para todo? Y ahí es donde viene, pongamos un ejemplo, ¿no? En el caso de un banco, y pensemos en un banco como algo que nos da servicios y no como la organización maligna que quiere entrar a la vez, ¿no? Pensemosla como una institución buena que nos provee servicios financieros, ¿no? Bueno, no siempre, pero a veces lo hace. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿ustedes le darían el control de todas las operaciones bancarias a PHP? ¿Ustedes confiarían en las operaciones de un banco en PHP? ¿Alguno de ustedes lo haría? Si es un banco o tipo caja popular, pues a lo mejor sí. Pues sí. Oye, trabajas en una caja popular. Sí, yo diría que si estás en esas condiciones lo harías. Pero en otras no. Hay personas que consideran incluso a PHP como un lenguaje que es un martillo, como un martillo que en realidad no es un martillo, ¿no? Que sirve para otras cosas, pero no para la que fue creada. Entonces, hay mucha gente que, por ejemplo, quiere utilizar PHP para hacer aplicaciones con GUI, que quiere utilizar PHP para administrar servidores, que quiere utilizar PHP. Y al final lo utilizan para todo, al menos para hacer páginas. ¿Sí? Es así como teo. Apérate. Entonces, úsalo para lo que es, ¿no? Porque como dijimos, tenemos un montón de herramientas y cada herramienta la utilizamos para cierto uso. No usamos un martillo para cerrochar, ni usamos un cepillo para martillar. Utilizamos la herramienta para lo que es. Y esa es justamente la idea. Y bueno, eso era lo que quería mencionar con esto. Era básicamente cuando necesitan un martillo que usan, y cómo lo usan, es la pregunta, ¿no? Ya sabemos cómo utilizar el martillo. Sí, muy bien. Cuando necesitas usar PHP, la pregunta es, ¿cómo lo usas? Y esa es la verdadera cuestión aquí. Y ahora bien, cuando necesitamos usar PHP con alta disponibilidad, ¿cómo lo usamos? Esa sería la pregunta. O cómo no debemos usarlo. Esa que es también clave. Y ahí vienen tres cosas que son fundamentales. Y que, de hecho, hace rato escuché que estabas comentando acerca de eso. Y es, PHP no es Java. Esa parte es muy importante. PHP no es 100% orientado a objetos. Por lo tanto, no se le debe tratar como un lenguaje 100% orientado a objetos. Soporta objetos, pero no debe ser tratado puramente como tal. Su verdadero poder está precisamente en no serlo. En ser un lenguaje que puedes usar ambos mundos. PHP no es Ruby, por favor, jamás intenten tratarlo como si fuera Ruby. Hay mucha gente que se enamoró de Rails, lo vio y dijo, pero a mí me gusta PHP, o yo lo que sé hacer es PHP. Y entonces quiso convertir, hacer frameworks PHP idénticos a Rails. Y ese fue uno de los mejores errores. Uno de los más grandes ejemplos al respecto es PHP Cake, que es básicamente un clon de Rails, pero mal hecho. Y mal hecho porque simplemente están en el lenguaje equivocado. Ellos debieron haberse ido a Rails y ser felices ahí, y no habría habido ningún problema, y no crear el monstruo que crearon. Y bueno, lo que comentaba, PHP no es 100% orientado a objetos. Otro de los grandes problemas, que es justo el que les hablaba hace ratito, no tiene soporte multi-hilos, o el soporte que tiene multi-hilos está en un modo, llamémoslo de pruebas, para core developers, y no es muy confiable. Entonces, esa es otra de las falencias que tiene el lenguaje. Bien, y bueno, vamos a enfocarnos en tres áreas. Una es el alta disponibilidad, otro es el alto performance, y finalmente calidad, que es algo que también descuidamos, o que descuidan la mayoría de los programadores en PHP. Bien, cuando hablamos de alta disponibilidad, en realidad, ¿a qué nos referimos? Nos referimos simplemente a que tenemos que asegurar la continuidad de la operación de nuestra aplicación. Y eso es básicamente todo. No lo compliquemos. Es básicamente lo que tenemos que hacer. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo tenemos que hacer? Hay un montón de técnicas, me podría pasar aquí horas, y podríamos armar un taller de varios días, y no terminaríamos de hablar de todas las técnicas. Voy a tratar simplemente de comentar algunas, y enfocarme en algo que es más importante, que es, ¿qué debo preguntarme a la hora de que estoy desarrollando? Bien, hablando de esto, por ejemplo, ¿cómo puedo lograrlo? Bueno, tengo que preocuparme, por ejemplo, por los tiempos de respuesta de mi aplicación. Tengo que preocuparme si tengo un sistema de cacheo, si hay muchas piezas de la aplicación. Seguramente siempre consultas lo mismo, y los datos son prácticamente estáticos. No tiene ningún sentido que cada vez vayas y le preguntes a la base de datos por ellos, y estés gastando consultas, y tiempo, bueno, tiempo de cómputo, cuando en realidad lo puedes obtener de la memoria, y obtenerlo más rápido incluso. ¿Y qué puedes cachear? Bueno, puedes cachear desde estáticos como HTML hasta serializar información que es continuamente obtenida, o consultada. Que sea escalable, es decir, que sea clusterizable, si lo queremos llamar así, que en mi aplicación yo pueda añadir nuevos servidores y nuevos nodos de base de datos sin ningún problema. Que sea prácticamente transparente para mi aplicación. Bien, entonces, aquí lo que les comentaba, que es más importante, darles respuestas y decirles cómo utilizar Memcatch, o cómo utilizar, no sé, algún sistema de clusterizado de file systems, o enfocarnos en realmente qué es lo que debemos preguntarnos cuando queremos trabajar con alta disponibilidad. Y yo creo que lo más importante ahí es hacernos las preguntas correctas, saber cuáles son las preguntas correctas. Y, por ejemplo, en el tema de escalabilidad y redundancia, que es vital a la hora de trabajar con alta disponibilidad. Una de las preguntas sería, ¿Nuestra aplicación actualmente ya está lista para añadir nuevos servidores sin necesidad de cambiar líneas de código? ¿Es capaz de que yo puedo tomar un nuevo servidor de web, añadirlo, y no va a haber ningún problema con la aplicación? Esa es una de las preguntas que podemos hacernos. La otra es, si yo incremento, lo que les decía, nuevos nodos dentro de la base de datos, ¿mi aplicación está lista para accesar a todos esos nodos? ¿O se va a enfocar en un solo nodo y de nada va a servir que tenga yo un cluster? ¿Mi aplicación es capaz de mantener una especie de...? Sabemos que PHP, o la mayoría de los controladores en PHP, no mantienen pools de conexiones, como lo hacen otros lenguajes como Java, ¿no? u otros, pero ustedes pueden crear sus propios métodos de manejo de pools, de conexiones a la base de datos. A lo mejor no un pool completo que les administre incluso incolamientos y cosas así, pero sí un sistema que por lo menos sea capaz de saber que si se cayó un servidor, debe conectarse al que sigue. Y eso, un ejemplo, algo que nos pasó, por ejemplo, con un API que hicimos que consultaba un MySQL cluster, lo que llegaba a pasar es que el PDO, el driver de conexión, el PDO de PHP, por cierto, ahí les va el tip, no lo, por favor, si van a trabajar con alta disponibilidad, no usen PDO, es horrible, es muy bonito a la hora de programar con él, pero a la hora de las conexiones, cuando tienen alta demanda, pierde las conexiones, de repente ya no identifica a que tiene un driver, entonces dice, ah, yo no tengo video, y eso pasa bien seguido, cuando ya tienes alta demanda, ¿no? Es algo que fue mi dolor de cabeza durante varias semanas, porque no entendía por qué estaba perdiendo la conexión, y finalmente me di cuenta que perdía la conexión con el driver, no entendía, más bien creía que no tenía la extensión como tal, por alguna razón que solo los core developers de PHP saben. Lo que hice, o lo que hicimos fue utilizar MySQL I, les recomiendo que usen eso cuando usen alta disponibilidad, esa cosa sí se pega bien a la conexión, y no pierde, aunque tengas alta demanda, no pierde las conexiones. Entonces, lo que hicimos fue precisamente hacer un programita, bueno, un script, que lo que hacía era, preguntaba, ok, si le pregunto a mi nodo más cercano, si no me contesta, entonces intento con el nodo que sigue, si no me contesta, entonces intento con el nodo que sigue, y así hasta acabarme los nodos. Eventualmente, si en algún punto una conexión me fallaba, porque ese nodo estuviera muy ocupado, me iba a brincar a la otra, y aunque mi tiempo de respuesta iba a incrementarse, pero finalmente no iba a perder la conexión. Y en algunos casos, por ejemplo, cuando trabajas con juegos, por ejemplo, lo que llega a pasar en los ambientes, especialmente en los ambientes con Flash, lo que ocurre es que esa cosa se queda esperando, ese proceso se queda ahí esperando. Entonces, aunque tú te tardas a lo mejor, no sé, dos segundos, en hacer todo el proceso de buscar a un nodo, y a otro, y a otro, y a otro, finalmente en esos dos segundos entregas el resultado, y el juego sigue funcionando. Si no lo haces, lo que va a pasar es que el juego se apresea, y pues a nadie, a ningún jugador le gusta un juego que no responde bien. Se van a salir y adiós a tus 3 millones de usuarios, o a los que tú quieres tener. Esa es como que una de las preguntas clave que debemos hacer, ¿no? Otra es en la disponibilidad. Puedo añadir, bueno, lo que decía, a nuevos web servers, y no solo en un solo data center, sino además en múltiples regiones, y a esto me refiero, por ejemplo, digamos que ustedes tienen varios servers en Europa, y funcionan perfectamente para Europa y para Estados Unidos. Y este es un caso real, es algo que incluso nos está pasando con nuestros clientes en Asia, en Walser. Nosotros manejamos una aplicación de video streaming, y lo que nos llega a ocurrir a veces con la aplicación es que la gente en China o en Australia o en Japón tardan más para hacer la conexión o a veces pierden la conexión completamente. Y eso es por la distancia a la que están nuestros sabidores, que están en Europa, porque hemos hecho miles de pruebas y es la única razón que hemos encontrado. Entonces ahorita, de hecho, parte de mi trabajo es levantar un nuevo data center en Japón, y ahí es donde viene la pregunta, ¿tu aplicación está lista para que en un momento dado no solo agregues nuevos servers vecinos que viven en el mismo data center, sino que agregues otros en otro data center? Y esa también es una pregunta clave, porque a veces puedes tener piezas del código que hacen lecturas geográficas, es decir, que saben o que piden saber de dónde viene el usuario, y en base a eso realizan ciertas operaciones, o guardan información, pero la pregunta es, ¿en qué nodos del clúster debes guardarlos? ¿Debes guardarlos en los nodos que están más cercanos a esa región o debes guardarlos en un modo central? Y es ese tipo de decisiones en las que tu aplicación tiene que estar pensada al diseñarla originalmente. La otra es, bueno, lo que les decía, con las bases de datos es lo mismo, ¿qué tan cercana es a los nodos donde vive? Una de las, por ejemplo, una de las razones por las que yo recomiendo cuando me piden aplicaciones web para alta disponibilidad, es recomiendo como base de datos mi SQL Cluster, y la recomiendo porque esa cosa te permite tener, cuando lo haces sin el Cluster, generalmente tienes una, puedes utilizar un maestro y varios esclavos, pero no puedes escribir sobre los esclavos, solo puedes leer de ellos, y finalmente concentras tu escritura en un solo punto, que es el maestro, lo que eso crea es un cuello de botella, porque el I.O., el input-output de tu servidor, pues está estresando, está creciendo cada vez más, y si traes mucha demanda, va a llegar un punto en el que algo te va a fallar, o se va a bloquear, o algo va a ocurrir con el servidor maestro, ahora hay gente muy aventurada que utiliza el método maestro-maestro, y bueno, yo pues ahora sí que digo que son muy valientes porque esa cosa suele fallar bastante, y si uno de los dos se desincroniza, es una bronca volverlos a sincronizar de nuevo, entonces el Cluster, el Cluster te permite tener maestros por todas partes, todos son, en todos puedes escribir, entonces tú tienes un servidor de web, por decir, en una zona, el servidor de web aquí, y el nodo de base de datos aquí, y va a ser la lectura local, prácticamente, de manera muy cercana, entonces el acceso va a ser muy rápido, en el segundo caso lo mismo, tercero, en fin, la N cantidad de nodos que tengas para la conexión, y eso pues, hace que el tiempo al que hagas la consulta, pues disminuya, a que si tienes uno solo centralizado, distribuye los servidores de web, pero se van a tardar más tiempo, en llegar a un solo punto, y esa es una de las preguntas importantes, otra sería, bueno, precisamente lo que acabo de decir, performance, bueno, no puedo saltar esto, pero si es importante, tu aplicación es capaz, o más bien, el código de tu aplicación, es capaz de entender, en un momento dado, que está recibiendo, N cantidad, de requests, por segundo, o sea, que tiene tal estrés, y que debe controlar su comportamiento, los accesos a datos, en fin, todo, todo, en base, a una situación crítica, y eso ya es como que, como que la última etapa, ¿no?, de la alta disponibilidad, es el, el, que crees básicamente, como perfiles, de comportamiento, de la aplicación, si traigo, saturación, tal vez, podrías incluirle, artefactos, que te permitan, que se comporte, de una manera distinta, a como lo haría, cuando está, sin una carga, a lo mejor, suena un poquito, enredado, pero, la manera más fácil, de ilustrarlo, que tengo es, ¿alguno de ustedes, ha usado Photoshop, o, o alguna cosa, así de Adobe, de las últimas versiones, han visto, que trae una, cosa nueva, que se llaman perfiles, yo creo que se llaman perfiles, entonces, básicamente, la idea, que ellos ponen, es, no te vas a, no, la aplicación, no se debe comportar bien, digo igual, ante un diseñador, este, o, más bien, ante un fotógrafo, que ante un desarrollador, un diseñador de web, ¿no? porque usa, herramientas diferentes, el diseñador de web, usa mucho los slices, y otras cositas, y el fotógrafo, utiliza más, herramientas, para evitar, la fotografía, como tal, entonces, lo que hacen, es, alteran, los toolbars, ya alteran, todo el ambiente, para que funcione, de manera diferente, es, básicamente, lo mismo, solo que he trasladado, a, a niveles de estrés, en la aplicación, esa, esa sería la, la cuestión, ahora, ¿qué más tenemos aquí? Bien, otra cosa importante, es, conocemos, qué, qué tan, qué porcentaje, de nuestra aplicación, es estático, es decir, cuántos, assets, imágenes, estilos, javascript, etcétera, cosas que son, estáticas, está resolviendo, nuestra aplicación, al mismo tiempo, que está proveyendo, información dinámica, y, y, la parte importante, aquí es, cuando trabajamos, con alta disponibilidad, no queremos, que el servidor de web, esté ocupado, resolviendo, imágenes, cuando debería estar, únicamente, ocupado, este, distribuido, entregando, información dinámica, ¿no? Datos, entonces, lo que generalmente, se hace, es, lo mandas a otra parte, ya sea, que tú pongas, tus propios, su propio, clúster, de, de dinámicos, o, que confíes en una CDN, que podría ser, no sé, Akamai, este, Rackspace, Amazon, este, en fin, lo que tú quieras, ¿no? SoftLayer, etcétera, y, coloques allá, los datos estáticos, y tú simplemente, hagas una referencia a ellos, en el código de tus vistas, y, listo, ¿no? Entonces, lo que, lo que va a ocurrir ahí, es que todas las consultas, las vas a ir a hacer, se las vas a cargar a otra persona, y tú únicamente, te enfocas en la aplicación, y eso le va a reducir, estrés a tu, a tu servidor de web, eh, a lo mejor, no tiene mucho que ver, eh, o tanto que ver, pero, bueno, les platico una, una anécdota al respecto, eh, por ejemplo, ah, ¿alguno de ustedes usa Apache, cuando maneja PHP, alguien? ¿Alguno de ustedes usa Nginx, cuando trabaja con PHP? Muy bien, eh, cuando trabajas con alta disponibilidad, Nginx, eh, es un dolor de cabeza, trabajando con PHP, y la razón es, porque utiliza, ustedes saben que utiliza, FAS CGI, eh, entonces, el problema, es que, a Nginx, no le importa el comportamiento de PHP, Nginx, lo único que hace, es soltar, este, la petición, y devolverla, ¿no? Eso es, básicamente, lo único que hace, este, el problema es que, como no le importa, tampoco le importa la velocidad, a la que PHP puede regresarle las cosas, y entonces, eh, en algún punto, PHP no es capaz de trabajar la misma velocidad que Nginx, y entonces Nginx dice, no me respondió, y devuelve errores 500, ¿sí? y se vuelve la, la pesadilla de los errores 500, 503, 500, 502, empieza a tirar errores 500, datos que, ni sabías que existían, ¿no? y hasta que usas Nginx, eh, lo que yo recomiendo, si ustedes son, eh, Nginx fans, Nginx es un buen servidor de, de web, para datos estáticos, es genial, eh, lo que yo les recomendaría es, utilízanlo para balancear, como un balancer, ajá, puedes hablar de Nginx a Nginx, ¿sí? un Nginx como balancer, y un Nginx como receptor, y detrás de él, pone un Apache, ¿por qué? porque Apache lo que hace es, a la hora de levantarse, dependiendo del número de workers que le asignes, toma, eh, toma y levanta a PHP, pero los levanta en memoria, es decir, ya están ahí, entonces cuando tú le pides algo a PHP, Apache sí le importa, el tiempo en el que le resuelva, porque está puramente conectado con, con PHP, y eso hace que tu aplicación, no te arroje 500, entonces es una forma como de hacerle un bypass, al problema de alta disponibilidad, al trabajar con PHP, y Nginx, Nginx, no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo solamente, que hay, que si vas a trabajar con altos volúmenes, debes hacerlo con ciertos trucos, que son bastante útiles como ese, bien, eh, ¿qué más? bueno, eh, uno de los, de los, ah, problemas, cuando, ah, ah, hace, ¿qué será? yo creo que unos, diez años, más o menos, había un gran problema, que era que la gente no conocía los patrones de diseño, a pesar de que los patrones de diseño son viejísimos, no tienen, comenzaron desde los ochentas o antes, no, y entonces uno llegaba y le preguntaba a un programador, oye, necesito que me hagas un singleton, que tome mi registry, y, y de ahí me lo, lo, lo vayas entregándome la información, y se quedaban, así, mirando para el cielo, ¿no? y, me tocó, por ejemplo, en entrevistas de trabajo, llegaban los chavos y me decían, les preguntaba, ¿tú sabes patrones de diseño? y me decían, sí, claro, 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 y yo, muy bien, ¿puedes explicarme qué es un patrón de diseño? ah, bueno, pues en Photoshop, cuando, yo, ok, yo sí, te cuento, y era experto en su currículum, ¿no? y tú decías, bueno, pues, sí, eres muy experto, aquí la, la cuestión era, hacía mucha falta, que la gente aprendiera a utilizar patrones de diseño, para solucionar problemas que son muy frecuentes, y que, pues ya hay una forma de resolverlos, ¿no? una forma recurrente de resolverlos, esos son los patrones de diseño, y, el problema, era que la gente no los conocía, pero después el problema fue que la gente ya los conocía, pero los conocía, y ahora los usaba en exceso, entonces comenzaron a abusar de los patrones de diseño, y eso fue algo que se dio mucho con la, con el orientado a objetos, especialmente PHP, que como comentábamos, no es 100% orientado a objetos, ¿qué pasa cuando quieres tratarlo como un lenguaje, puro, 100% orientado a objetos, usando patrones de diseño para todo, ¿no? entonces querían usar singletons en PHP, por ejemplo, y si nosotros analizamos la forma en la que ocurre un proceso de PHP, es en realidad un singleton, ¿sí? entonces por una clase como tal, ya es un singleton, ¿sí? no necesitas hacer un singleton en PHP, entonces, estabas gastando un objeto de manera innecesaria, y lo mismo ocurría con muchas otras partes, ejemplo, la gente utilizaba un, o utiliza por ejemplo, un objeto registry, para meter ahí todas sus, todos sus datos, y va llevando ese objeto por toda la aplicación, y tú dices, caray, pues PHP puede hacer eso, incluso cualquier lenguaje, simplemente con un arreglo, o con un hash, ¿para qué necesitas un objeto? y es más, ¿para qué necesitas llevarte un objeto por toda la aplicación, todo el tiempo? es cuando puedes llevarte un arreglo que es más ligero, y hace lo mismo, ¿no? y bueno, esa es una de las, por ejemplo, de las cosas que, de las que empezó a abusar la gente, ¿no? y hacer sus aplicaciones más lentas, y requerían más recursos, etc. y bueno, por eso, comento aquí, si realmente nos importan, eh, nuestros recursos, si usamos patrones de diseño, y si los estamos usando sabiamente, o si estamos abusando de ellos, es algo que tenemos que preguntarnos, al hablar de desarrollar una aplicación, para alta disponibilidad, ¿y los procesos están para ti? otra muy importante es, ¿cuántas APIs estoy utilizando? es que se ven, de terceros, ¿sí? lo que a veces pasa, que uno dice, no, pues es que, esta, eh, fulano de tal, no sé, llamémoslo, no sé, a Salesforce, o Google, o lo que tú quieras, ya tiene un API, que hace lo que necesito, ¿para qué lo hago yo? entonces mejor uso esa API, incluso vamos a poner ejemplos, más básicos, como JavaScript, dices, ah, ok, pues voy a usar jQuery, porque jQuery, ya me soluciona, esto que quiero hacer, este, yo no soy frontend, pero yo veo, como sufren los frontends, con ese tipo de, de decisiones, y, uno de los errores, más recurrentes, por ejemplo, es, ah, hacer una referencia, al API, de, de jQuery, o al jQuery, que tiene, este, Google almacenado, ¿por qué? ¿qué pasa? llega un cambio de versión, en Google, la cambian, y, ¿a qué crees que pasa? ahora, tu página no funciona, porque cambió de versión, ¿por qué? porque estás consultando, remotamente, a, el API, de un tercero, cuando, ¿qué te parece? si mejor, agarras esa API, de esa versión, la bajas, la pones en tu server de web, o en tu CDN, y, y ya, es estática, ahí, nadie la va a tocar, y tu código, siempre va a funcionar, ese es, y, aparte, te estás evitando, el problema de seguridad, que es el, 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 ¿cómo se dice? ¿cómo le llaman esto? cross-site scripting, exactamente, siempre le llaman, exces, se me olvidan, este, y, cross-site scripting, y, estás matando dos pájaros de un tiro, ¿no? al evitar hacer eso, ahora, cuando usas API's backend, pues, es todavía, este, todavía peor, porque, pues, ahí sí dependes completamente del tercero, y si cambia algo, pues, ahí te encargo lo que te puede llegar a pasar, ahora, no les estoy diciendo, enciérrense en su mundo, y reescriban, reescribanlo todo, finalmente, tienes que hacerlo, tienes que confiar en algún punto de ese SAP, la pregunta es, tienes las, estás utilizando métricas, eh, suficientes, para saber, cuánto tráfico tienes con, con tu proveedor, puedes mejorar la conexión que tienes con él, hay alguna forma, de en la que, puedas optimizar esa comunicación, hay alguna forma, en la que, puedas saber, cuántas peticiones, estás realmente haciendo a esa API, y si realmente la estás utilizando, tanto, como para continuar utilizándola, en fin, tomar, tener las herramientas, para poder tomar la decisión, de si seguir usando esa API o no, si es realmente importante o no, esa es otra de las preguntas, ahora, dentro de calidad, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes usan Unit Testing, por ejemplo? Yo no me lo usé, realmente, ¿cuántos programan con Unit Testing? Bueno, eh, generalmente ocurre esto, que, que está ocurriendo, nadie levanta la mano, este, por favor, es muy bonito usar pruebas unitarias, no solo, por el placer de hacerlo, sino, porque uno puede automatizar, eh, muchísimo, el, el, el deployment, a la hora de utilizar pruebas unitarias, ¿alguno de ustedes, por ejemplo, conoce Jenkins? Bueno, a Jenkins tú le puedes asignar, que real, que haga determinado número de pruebas, ¿sí? y que diga si tu aplicación está sana, y está lista para pasar a un nuevo stage, dentro de tu, de tu tubo, o de tu, ambiente de desarrollo, ¿no? Es decir, si de desarrollo, está lista para pasar a staging, y si de staging, está lista, para pasar a producción, y, y Jenkins lo que hace es, automatiza y ejecuta todos los testings que traes, y te dice, ah, te falló esta, esta clase, ¿no? Este, este método, este, trae este problema, o esta función tiene este problema, y, y, y en automático, tú puedes tomar decisiones, y decir, falta corregir aquí, vas, la corriges, le dices a Jenkins, corre de nuevo las pruebas, corre las pruebas, ya pasó, perfecto, y ya tú corres algún proceso de deployment, eh, y finalmente el puedes liberar. Hay empresas que, que están haciendo, ah, deployments, bastante, de manera muy, muy frecuente, un ejemplo de, el mayor ejemplo es Facebook, Facebook está liberando actualmente, eh, bueno, hasta donde yo estaba, estaba liberando tres veces al día, y creo que querían incrementarlo a siete veces al día, ¿no? Entonces, es, este, es increíble la velocidad a la que ellos están liberando el código, pero precisamente porque han automatizado todo su proceso a ese grado, pero no podrían hacerlo, si cada pieza de código no tuviera una prueba unitaria, pues, por eso es muy importante cuando trabajamos en este tipo de ambientes. cuando, aquí menciono, este, continuous integration, que es precisamente, ese proceso de mejora continua, todo el tiempo estoy haciendo pruebas, corriendo a pruebas sobre mi código, y si no pasan esas pruebas, entonces no libero al siguiente nivel, ¿no? Bien, la otra es, y esta es muy importante, y es un poquito más social que técnica, es, ¿consideras tu código como un reflejo directo de tu trabajo? ¿Y de lo que tú eres como profesional? ¿Y como algo que impacta directamente en tu salario? ¿O lo consideras como algo que no importa? Yo hago código, resuelve el problema, y cubrí mis ocho horas de trabajo, y ya, chalala, ¿no? Es todo lo que necesito. O, lo ves como, el código es, precisamente, es un reflejo de mi trabajo, por lo tanto, de mí, y lo que la gente vea de mi código, les va a decir la calidad del trabajo que hago, y en base a eso, voy a, entro dentro de un rango de salario. Esa es una forma, digamos, desde mi punto de vista correcta de verlo, y es una forma que impulsa la calidad, y que impulsa el, el que se mejore no solo el código y las partes técnicas, sino también tu calidad de vida, al obtener una, mejores prestaciones, mejores, beneficios para ti como persona, no solo como programador. Bien, y la otra es, ¿quién odie de aquí a los testers? Bueno, no, no los odien, ámenlos, son sus mejores amigos, los testers son las personas que se encargan de decirte, en dónde te equivocaste, y eso, deberías, deberías quererlos mucho, de verdad, son muy buenas personas, además, si les invitas una chela después, verás que son buenas personas, tan odiosos. Bien, creo que ya no me alcanza tanto el tiempo, iba a hablar, mostrar algunos ejemplos, pero ya he hablado más o menos de algunos, y bueno, eso lo podríamos tomar como ejemplo, iba a mostrar una aplicación basada únicamente en consumo de texto, con un CMS, una aplicación para media, y una aplicación muy altamente transaccional, como un API para un juego, que es lo que les decía, pues en un juego, uno le dice al personaje, ahora vete aquí, ahora haz esto, y uno va a la velocidad del mouse, la velocidad que uno haga el clic, y en cada una de esas es una operación, ahora multipliquenlo por, no sé, 5 mil usuarios al mismo tiempo, son absurdamente transaccionales, los juegos sociales, especialmente. Bueno, un API, es justamente eso, y bueno, preguntar, aquí ya, aquí más bien es ya retroalimentación, y es preguntarle si ustedes tienen un caso específico, sobre el que quisieran preguntar, y tengamos feedback, si hay algún caso, o sea, a lo mejor no lo están viviendo en este momento, pero se lo imaginan, y dicen, ¿qué podría pasar si llego a tener, si mi aplicación es un éxito, y paso de 200 usuarios, a 50 mil, y así, o voy a escalar, o voy a hacer cosas. ¿Alguien? ¿Preguntas? ¿Alguien? ¿Alguien se le dice, a lo mejor? ¿Todo es muy claro? ¿Estás? Bueno, nadie tiene un caso, tienen preguntas, ¿cuándo dijiste que, el clúster de MySQL, se pone en multi-master, si en realidad, tú tienes una consulta, y la haces, y todos son masters, significa que son escribibles, en algún punto, de todas formas, si están dentro del mismo sistema, aunque te esté dando la cara, a uno de los servidores, la sincronización, en multi-master, tiene que comunicarse, entre servidores, ¿Entre no? Sí, esa comunicación, me imagino que te afecta, entonces, en realidad, ahí, no es como una desventaja, tener tantos masters, porque por cada uno, que tengas, se multiplica, el algoritmo, que tiene que hacer, para poder sincronizarse, entre esa cantidad, lo que hace, lo que hace, lo que hace, es que el cluster, es, lo maneja, en tres servicios diferentes, un servicio, es el servicio de datos, como tal, otro, es el servicio de consultas, que es el, que es el que tú le consultas, al que le haces la consulta, y después, tiene un servicio de nodo, y ese es el, básicamente, es el que se encarga, de administrar la comunicación, entre todos los nodos, y avisarle a los demás, ya me caí, estoy vivo, todo está bien, ahí te van los datos, este, y entre, y entre ellos, se van hablando, con una especie de heartbeat, se van, y se van comunicando, y se van pasando la información, ahora tienen sistemas, de encolamiento, tienen, todo está, la verdad, está muy bien programada, esa parte, y hasta el momento, no he visto un caso, donde se pierda información, este, dentro de nodos, de, 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 y nunca, nunca has usado, por ejemplo, Postgres, para, todo este tipo de herramientas, este, el problema, que, es que no he visto, una solución, de, Postgres Cluster, como tal, tal como lo tiene, MySQL, ok, lo que tiene es, un maestro esclavo, por decir, y hasta llega, no tiene un nivel, de Clusterización, tiene mucha más, mucha más, oferta, que, en cuanto a Clusterización, ahí, si tienes, como muchas opciones, normalmente, son, pues, algunas son third party, verdad, y otras son, lo que pasa es que, como es tan, tan específico, las soluciones para Postgres, son mucho más amplias, y son, por ejemplo, Sloney, te sirve para resolver la replicación, y una vez que lo tienes, VG Pool, te sirve para hacer el pool de conexión, y también tiene modos de replicación, y caching, y te encaching, exactamente, entonces, en realidad, la plataforma, es como más amplia, porque puedes escoger, de forma más fina, con qué quieres resolver, qué problema, entonces, en realidad, no viene así como en un bundle, pero, las opciones que tiene, son más amplias, y más robustos, y, en algunos casos, sí, por ejemplo, al menos, yo he usado, PG Pool, un poquito, lo estoy acá moviendo, y sí tiene un chorro de cosas, y, este, por ejemplo, tienes, varios tipos de replicación, una es, este, réplica caliente, de, stand-alone caliente, entonces, tienes un master, y en cuanto se cae, el, el otro se levanta, tienes multi master, tienes algo también que se llama, ah, cat lock, o algo así, que es, que tienes múltiples masters, pero, el sistema de heartbeard, de heartbeat, se está viendo, entre ellos, eh, se sacan, pues, si uno se cae, el PG Pool, cambia la IP, de forma dinámica, y el otro master, sigue corriendo, entonces, si hay así como que, un montón de cosas, hay varios tipos de, de, caché, por ejemplo, en memcash, o directamente, en shared, entonces, así. Yo, sinceramente, no lo he utilizado, para, ninguna solución, eh, a lo mejor, es un estigma, o una, cuestión de mercadotecnia, MySQL, está más distribuido, a nivel comercial, si lo quieres, ver así, tú digo, es Oracle, ahora, este, y, bueno, el soporte comercial, está ahí, ahorita, por ejemplo, en el caso del, del juego, que te comentaba, acaba de estar, el que, el que ahora está, como, líder técnico, del backend, él, acaba de estar, precisamente, en la, Oracle, y acaba de mostrar, precisamente, el juego, y lo nombraron, como el juego, este, más exitoso, el juego social, más exitoso, en Latinoamérica, y es cierto, por la cantidad de usuarios, que, que contestan, entonces, eh, pues ahí, también, le sirvió, no sólo, a nivel comercial, como difusión, acerca del juego, y del éxito, que están teniendo, entonces, probablemente, uno de los, las razones, por la que, mucha gente, no estamos utilizando, PostgreSQL, para este tipo, de soluciones, es, desconocimiento, y, precisamente, que la gente, te pide, eh, MySQL, por las razones comerciales, ¿no? el soporte, etcétera, y tener el respaldo, de Oracle, que digo, para quienes estamos, en el software libre, dicen, no, pues a mí, que, me viene eso, pero, cuando estas ofrecen, soluciones grandes, eh, quien esté invirtiendo dinero, no está invirtiendo, 200 mil pesos, no, está invirtiendo, cantidades, este, grandes, y quieren, quieren tener, quieren tener esa sensación, de que hay una empresa gigante, atrás de ello, y, pues ese es el, ese es el detalle, en un enterprise, exactamente, si, si, probablemente, si se puede manejar, con mucho 60 mil datos, si quisiera manejar, 500 mil datos, o ya un millón, de registros, en una, base de datos, en una tabla, ¿tú crees que pudiera tener algún problema, si utilizo un servidor, X normal, como Bicycle, FHP, o, todo va a depender, de la demanda, que tengas en la consulta, no tanto, de la cantidad de información, que tengas, algo, algo que a mí, me costó mucho trabajo, entender, al, cuando entré al mundo, del, de los juegos, por ejemplo, yo venía, con la idea, de la normal, con el esquema, de normalización, que todos, que a todos nos enseñan, entonces, este, pues todo lo quería normalizar, y quería hacer, una tabla de países, que viene de una tabla de, de una tabla de, cidades, que viene de una tabla de estados, que viene de una, y así todo normalizado, bien bonito, y en el mundo de los juegos, no funciona así, en el mundo de los juegos, tienes que, como podríamos, tomarlo, tienes que usar un modelo, más bien, sintetizado, serializado, sí, muchísimo, más simplificado, porque, porque, el más cerca, exactamente, necesitas tener la información, muy cerca, y la necesitas, rapidísimo, entonces, no puedes hacer, todo el proceso, de una consulta, con un joint, tan enorme, porque, porque te, te destruiría, el juego, se volvería muy lento, entonces, lo que necesitas, es que sea absurdamente, rápida, incluso, las referencias, no se utilizan, lo que se utiliza, es, este, pues, una referencia, pero, forzada, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, es decir, no tienes un reference, como tal, este, formal, sino, más bien, tienes una, sabes que la tabla, se llama, id user, y que está conectada, con la tabla user, pero, en realidad, no hay un reference, formal, entre ellas, ¿por qué?, porque eso hace, que a la hora de que haces la consulta, obtenga el dato, más rápido, ese, ese tipo de cosas, a lo mejor, el, el, a lo mejor salirte un poquito, del, del esquema, de, todo tiene que estar, perfectamente normalizado, si, si tienes una alta demanda, de consultas, a lo mejor, el pensar de esa forma, el cambiar un poquito, el esquema, podría ayudarte. Si, de hecho, no la estaba normalizando, era una sola tabla, y pensaba trabajar sobre, la tabla, porque también, era, demasiado relajo, estarla modificando, porque son muchísimos registros, o sea, dejas y estás a dormir, y llegas y ya, ya está, pero si, tenía la duda de, ya que la saque a, al público, si se puede llegar a, a ver alguna bronca, o algo así. Si, tienen límites, las tablas, obviamente, tienen límites, este, de, ahorita, no me acuerdo, sinceramente, del, del límite, por ejemplo, de una tabla de maestruel, y también, no depende solo de maestruel, como tal, sino del motor, de, de que estés utilizando, si estás usando un, MySAM, es muy limitado, si estás usando un, Archive, es, surdamente enorme, este, pero pierdes indexación, por ejemplo, este, o puedes usar, InnoDB, o puedes utilizar, incluso, hasta creo que hay un motor de, 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 DB2, de DB2, para, MySQL, realmente tienes, va a depender del motor, que estás usando, entonces, ahí lo que te recomendaría, es investiga, el motor, que te soporte más, si, tu necesidad es, forzosamente, meter tantos datos, en una sola tabla, este, investiga, bien el motor que vas a usar, si es el que te conviene, y, este, si puedes, haz un, haz una especie, como de encolamiento, para, no un encolamiento, sino más bien un sistema, que, que te diga, esta información, ya no se está usando tanto, y la mandas a tablas, este, externas, donde básicamente, te sirvan para, como, como archivo, y, y los datos que usas más, vivan ahí, y no, y no satures tanto, de esta tabla, y tus búsquedas, exactamente, y tus búsquedas, se vuelven más dinámicas, eso te podría servir, a lo mejor. Este, has, has usado PHP, FPM, si, claro, y este, y que opinas del PHP, FPM, porque tiene muchas herramientas, muchas cosas para hacer, o sea, una granja de, de, procesamiento en PHP, está más trabajado, lo de los multitreads, y todo ese, o sea, asigna, retrabajaron un poquito, el rollo del FastGi, es un proveedor de FastGi. Sí, este, la teoría es muy bueno, en la práctica, bueno, en la práctica, con poca demanda, es genial, y, el soporte multitreading, no es en realidad, el soporte multitreading, sigue siendo, es de monoproceso, pero está mejor, está mejor trabajado, es más rápido, es más eficiente, puedes, en un momento dado, antes de que se muere el proceso, localizarlo, y hacerle algo, el problema es, que depende, de servidores de web, que no están, no están tan estrechamente conectados, con el lenguaje, como tal, ¿por qué? porque le mandan la carga, precisamente, a él, y el problema de eso, es lo que decía, hace un momento, que era que en algún punto, a Nginx, este, no le importa, no le importa, PF, y no le importa, lo que esté haciendo, a él lo que le importa, es que le respondan, rápido, y es, y Nginx, es tan rápido, que no se detiene, esperar a, a FPM, entonces, ahí viene el problema, cuando trabajas, con mucha carga, cuando trabajas, con poca carga, es una belleza, tiene un problema, básicamente. Oye, y ahorita, hablaste mucho, de que tu aplicación, pienses en el, High Availability, pero que hay de, de todo lo que puedes hacer, fuera de la aplicación, me refiero, a lo que hablamos ya, bastante, por ejemplo, los reverse proxies, de Nginx, o de Cherokee, yo antes usaba Cherokee, también, soporte para reverse proxies, está, memcache, o está varnish, también, que te sirven para ese tipo de cosas, ahorita comentó Sergio, del PG pool, que te ayudó también, con el caching de los datos, bases de datos, este, que hay de todo eso, en mi opinión, yo soy, CIS admin, más que nada, y en mi opinión, pues eso es, muchas veces, a veces hasta más trascendente, que lo que puedas hacer, no, si tu aplicación no sirve, no vas a hacer nada, pero si tu aplicación sirve, manejas las sesiones, de una manera, que pueda ser portátil, y ese tipo de cosas, este, que hay de, que hay de, de eso, contra, contra lo de, lo que haces en la aplicación, para ser consciente, de que eres altamente disponible, bueno, ya fueron varios temas, en el tiempo, vamos a ver uno, por ejemplo, de las sesiones, nosotros, en una de las aplicaciones, en las que estuve, lo que, lo que hicimos, fue, crear una tabla de sesiones, y como teníamos distribuido, la carga, en varios servidores, entonces, lo que hacíamos era, si tu me pides una sesión, en este server, PHP, la va a almacenar localmente, pero también, la va a meter, en mi, en mi tabla de sesiones, y mi tabla de sesiones, si está distribuida, entonces, lo que hacía, es que, tendría que ser un caso, muy especial, tendría que caerse, este server, para que tu pierdas, esa sesión, porque, si tu te sales, pues, pierdas la sesión, y la sesión se va, y no pasa nada, pero tendría que caerse, en el server, en vivo, para efectos, de que yo perdiera, esa sesión, y de todos modos, no la perdería, porque la tendría, aún en mi tabla, que está distribuida, y este, y así es como lo, si lo cuentes, en base de datos, pero finalmente, bueno, del caching, que, como la ves, del caching, a nivel, la base de datos, no sé si, MySQL, pero usted tenga caching, a nivel, MySQL, pero que hay, de las herramientas, de caching, bueno, MySQL, como tal, tiene, tiene, cacheo, para tus consultas, y además, puedes meter, un sistema de cacheo, que puede ser, desde, no en caches, también, todos los que mencionaste, pero harías los dos, o, sí, yo, nosotros hicimos los dos, o sea, al mismo tiempo los dos, no te afecta, no te afecta, a menos que tus datos, sean muy, por ejemplo, obviamente, si vas a manejar, transacciones, financieras, ni de chiste, vas a usar un cacheo, no puedes usarlo, incluso en los datos de profile, de un jugador, en el caso de un juego, no puedes usar este cacheo, porque él puede cambiarlos, en cualquier momento, en el caso de los, de los skills, del char que trae, tampoco puedes hacerlo, porque cambian, en cada segundo, este, el algoritmo de cacheo, de, de, de SQL, entonces, no detecta que las páginas, que ya cacho, son obsoletas, depende también, como lo tienes, tiene, lo puedes, este, le puedes configurar, pero generalmente, lo que hace, es, hace una comparación, revisa su, lo que tiene en cache, versus lo que tiene en la tabla, y si es idéntico, ya no, ya no presenta la tabla. Exactamente. Normalmente, si es su cache, él puede marcar, un dirty cache, pero, si es un cache externo, de otro, porque, tiene, tiene muchos avisos, por ejemplo, de los, otros valores de RAID, y, si tiene, bases de datos, que son muy, muy dinámicos, que cambian mucho, 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 ellos, ellos te avisan, a quitar el cache, ahí sería del lado, de la orilla. Porque va a ser, va a ser sucio, todo el tiempo, y el base de datos, no tiene manera, de saber, que el cache es sucio. Si es, y otro, y otro, un punto, donde puedes usar, por ejemplo, un M-Cache, o un Varnish, u otros, es, por ejemplo, con assets, buscas, buscas pads, y te entrega pads, son, siempre van a ser los mismos, rara vez van a cambiar. NGINX tiene cosas chidas, para eso, de, pues, por ejemplo, decirles, sabes que, todo lo que se hace, CSS, o JavaScript, o imágenes, lo comprimos con Gersib, y, o sea, tiene, tiene muchos, para la hora de hacer el recuesto, usted no ha cacheado todo eso. Exactamente, y es bastante útil, es una chulada, para trabajar, la verdad, en el start. Es mi favorito, yo también probé Cherokee, pero, pero ya lo abandonaste, pendejo, saludos, saludos, no lo llevaste, este, mataron más bien, la, este, pues, él anda ahorita encarnando, creo. entonces, pues, ahí está el proyecto, pero, pero la verdad es que NGINX, sí, es muy bonito, y es muy eficiente. Y es ruso. Oye, nunca he escalado Sysmo, ahorita mencionaste Jenkins, pero, nunca he checado Sysmo. No, no lo conozco. Está suave, es un solo archivo, pero está hecho en PHP, y es para hacer continuous integration, también. Ah, perfecto. Está bastante flexible, si lo quieren checar, Sysmo, se llama Sysmo, y es de Sencio, Sencio Labs. Puedes trabajar con otros lenguajes. Sí, este, está bien suave. Justo tenemos un problema con eso. Ah, con el Jenkins. Sí, de hecho ya cambiamos. Es que usa Java, ¿le gusta tragar memoria? Un poco. El Jira, lo tienes que reiniciar cada seis meses, aunque tenga lo que tenga. Nunca, digo, nunca me ha tocado tener un app en Java, que no tengas que reiniciar de vez en cuando, porque se traga la memoria. Sí, pues es muy demandante. Sí, lo viste en MariaDB. Ah, sí, es muy divertido, porque después de, después de tenderse, sobre el sun, a Oracle, a Monty, descubrió la manera, que es diez veces más eficiente de NODB. Sí, de hecho, tiene otro... y totalmente compatible, no es necesario convertirlo, si no quieres, pero eventualmente puede convertirlo. Y no de X, ¿no? Sí. Sí. Es transparente. De hecho, originalmente, traíamos la... especialmente el que está ahorita con... encargado del juego, del backend del juego, él traía la iniciativa de usar MariaDB. yo no lo dejé. Y no lo dejé porque estaba pensando en el... este juego puede llegar a ser un éxito. Sí. Si es un éxito, vamos a necesitar un soporte enorme. Alguien aquí en gritarlo. Exactamente. y MariaDB no nos va... no tiene eso, ¿no? Sí, entonces... venden soporte medio caro, pero bien caro, de hecho, pero... pero bueno. Y bueno, también es la original comunidad con el original autor, ¿sí? Y los beneficios, él quitó todo el código de soporte por cosas arcaicas que tiene más el SQE. Que tiene que restaurarse. Le quitó todo. Y entonces es mucho más... Técnicamente, técnicamente yo estoy completamente de acuerdo que era una mejor opción, pero la decisión la tomé por el lado comercial, porque tiene uno quien ver sopesar todas las cosas, nada más tomar las decisiones técnicas únicamente. Y bueno, el resultado, como lo acabo de comentar hace ratito, el juego ya fue expuesto, por ejemplo, en el Conf de Oracle, y fue expuesto como el mejor juego social en Latinoamérica. Entonces, pues ya eso también le da exposición al juego, le sirve como un reference técnico también, etc. y eso a nivel comercial le sirve mucho a la empresa. Entonces, ahí fue más estrategia que por el lado de la empresa. Ahorita, yo uso Send Framework, bueno, el 1, entonces estamos viendo el 2, creo que... ahorita comentaste que cuando usas las APIs externas, pues te friegas y te cambian de versión, además quería comentar que puedes hacer un version lock, que puedes decir a Google, si es que yo quiero la versión 1.3.2, y Google te va a estar en esa versión, y la puedes cachear, que no tiene mucho sentido, estoy de acuerdo, la descargas, la pones y se acaba el problema, no tiene sentido hacer una conexión extra, para jalarla. Pero no más quería comentar que eso se puede. Y además, la exposición al... Sí, que te vas por... Te llegan a hacer, con un Poison y en DNS que te hagan, y ya te cambian el API, y ya se no funciona. Jenkins, nada más corre las pruebas unitarias, que tú ya tengas escritas, o también haces un análisis de cover, para saber qué tanto código probaste. También te puedes hacer un análisis de cover. Este... Ahorita, lo que nosotros estamos, es utilizando una solución en la nube, diferente, es de paga, y traemos problemas, porque por el tiempo de pruebas, está tardando mucho. Entonces, pues tratamos de mejorar por ahí, y buscar otra solución. Pero bueno, hay muchas para Continuous Integration, entonces, ya usas el artefacto que más te sirve, y el que más te conviene, porque también, a lo mejor no te cuestan en dinero, pero te cuestan en tiempo, y es el tiempo que puedes usar en otra cosa. Y bueno, no sé si hayan más preguntas. Sí, yo creo que hables más de la parte donde decías que tienes que conocer exactamente cuánto estás gastando en tus recursos. ¿Cuál es la metodología que estás usando? Ahí cuál es la metodología que estás usando, con Perl, o con C, o con lo que tú quieras, o con Bash, si quieres, pero habría que hacer una inversión de tiempo asignado a eso. Lo que se puede hacer también, es que uses herramientas que ya existen, herramientas comerciales, como Splunk, por ejemplo, es una herramienta que está ahí, que se usa para ambientes precisamente de alta disponibilidad, y lo que ellos te proporcionan es básicamente un demonio, que está checando los estados de tu máquina, y checa tantos estados como tú le asignes en la configuración. Usted puede checar desde el uso del procesador, el uso de la red, el uso de cada interfase, cuánto está consumiendo, cuánto está enviando, incluso te puede analizar los paquetes que te están llegando, y decirte, ah, te están tratando de hacer alguna inyección o no, es ejecutar reglas y protegerse, y obviamente todo eso te lo envía en una gráfica, y tú puedes tener un monitor dedicado a que te esté mostrando lo que va pasando en cada nodo del clúster, o en el clúster componente completo. Está ese y hay varias otras herramientas comerciales disponibles que te permiten, incluso creo que hay algunas libres, pero con menos features, que te permiten hacer todo el monitoreo, y te entregan toda la información, de todo precisamente lo que acabas de comentar, para tomar decisiones rápidas. ¿Ahí qué parámetros tienes para decir, para que mi aplicación no esté funcionando bien, tiene que estar funcionando dentro de esto? O sea, un recueste tiene que durar dos milisegundos, de aquí a acá, y cuatro de aquí a allá. O sea, ¿cómo lo terminas? Puede variar dependiendo del proceso, y dependiendo de la carga, pero sí, haces un estimado desde que desarrollas, pones una métrica, le dices este proceso, aquí comienza, aquí termina, y cuando lo ejecutas en tu máquina, sabes el promedio de cuánto se tarda, y ese promedio, lo puedes aplicar como un parámetro, en el monitor, y ya decirle, si se está pasando más de ahí, entonces infórmamelo, y a partir de ahí, ya tienes métricas, traigo demasiado estrés en esta máquina, tengo que añadir un modo nuevo, o tengo que hacer algo en el código, para desminuir el tiempo del proceso, ya dependiendo de la... ¿Esa parte la estás haciendo ya cuando, o tu aplicación ya está arriba? O sea, no haces... Ah, esa parte, de hecho no la comenté, sí es muy importante, el load, performance testing, ambas son muy importantes, son muy caras, eso sí, pero son muy importantes. Hay una, conozco una que es, de las más baratas, se llama loadstorm, te cobran igual, por número de cliente, básicamente que emules, y puedes, puedes emular la carga, la mayoría de las soluciones, que hay para eso, son carísimas, o sea, te estoy hablando de, a lo mejor, medio millón de pesos, en emularte, cinco mil usuarios, entonces, claro, te lo dan por tiempo, tú tienes esos cinco mil usuarios, para emularlos, en las N veces que tengas, en el tiempo que dura la licencia, pero sí son, sí son caras, pero son utilísimas, a nosotros, para el juego, fue, nos ayudaron a tomar decisiones, muy importantes, de hecho, prácticamente cambiamos, todo nuestro modelo, de backend, completamente, gracias a esas pruebas, por eso le te decía, ama a los testers, porque son la onda, te van a ayudar mucho, hay una aplicación, hecha en Java, que se llama, ¿cómo se llama? Jmeter, 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 y hay otro aquí, en Python, que es Pilot, y es el mismo, que es Jmeter, a lo mejor, necesitas configurarla, en dos, tres compus, para que te den, los cinco mil usuarios, pero, acá lo interesante, es que tú le puedes decir, haces un script, en el que tú emulas, el comportamiento del jugador, en este caso, en un juego, y pues te va, lo va distribuyendo, en base, la cantidad que tú le asigna, y que se vea ahí, para que lo pongas, en modo servidor, tú puedes poner un Jmeter, o un Pilot, en modo servidor, y decirle que tienes nodos, entonces, si en tu organización, tienen varias computadoras, no sé qué digan, ok, bueno, vamos a hacer pruebas, pones los nodos, como escribamos de tu principal, mandas la prueba al principal, y redistribuye la carga, y luego se la manda a tu sistema, y así puedes hacer pruebas, grandes, el Pilot no me lo sabía, si, lo acabo de descubrir, así como, dos horas, dos horas, lo que generalmente, se hace es, bueno, o lo que nosotros hacíamos, era, levantar servidores en la nube, muchos, y configurarlos, para que ellos sean los que, vayan, ejecuten, y pues también te sale caro, porque tienes que rentar, todos los servers, en el tiempo de ellos, ¿por qué los pagas? ¿por qué? pues si, de hecho, si los pagas, de hecho los pagas por, por minuto, incluso, entonces, pues, no sé si tengan más dudas, y sin básicamente, esa es mi charla, gracias por preguntar, si tienen más dudas, perdón, ahí está mi Twitter, déjalo grabado, y ahí está mi página, riseno MX, este, y bueno, hay cualquier cosa, tan, 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 bueno,